El Observatorio de Dinámica Solar, SDO por sus siglas en inglés, de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, observó dos fenómenos clasificados como pequeñas erupciones en el Sol, las cuales son más grandes que la Tierra. Ambas explosiones, vistas por el telescopio espacial que fue lanzado en 2010, ocurrieron el pasado 2 de marzo dentro de una región activa en un periodo de 18 horas. De acuerdo con el SDO, luego de cada estallido se pueden percibir las líneas de campos magnéticos que aparecen como bobinas brillantes que giran en espiral alrededor de la región, mientras intentan reorganizar el campo magnético interrumpido. Las imágenes fueron tomadas en una longitud de onda de luz ultravioleta extrema y el video fue producido a través de un programa gratuito, Notimex.